Ok mi gente, nos vamos con la última, la última y nos pasamos a retirar, muchísimas gracias Nos vamos con este tema que suena más o menos de esa manera, dice ¡Gózale! 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 ¡Así veníte, compadre! ¡A los que no se olviden su tierra, sus zapatones! ¡A los que no se olviden su tierra, sus zapatones! ¡A los que no se olviden su tierra, sus zapatones! ¡A los que no se olviden su tierra, sus zapatones! ¡Gózale! 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 ¡Muchísimas gracias!